Bueno, ¿quién habla? ¿Quién quieres hablar? Bueno, están marcando este número, ¿quién habla? Eh, soy Valeria, pero ¿con qué quieres hablar? A mí también me han marcado. ¿Valeria? ¿Valeria la ex de Jair? Sí, ¿quién habla? Yo soy Mariana, soy la novia de Jair, ¿qué quieres? Ay, estúpese, ay. ¿Cómo te dijiste? ¿Cómo te dijiste? ¿Qué quieres? Me estás marcando, ¿qué quieres tú? Yo no te marqué. No, me están marcando, me están tiempando mi celular, pregunta qué quieren, que qué hablan, y me respondes tú, ¿qué quieres, güey? Yo no te marqué, yo ni siquiera tengo tu teléfono. ¿O querías marcarme Jair? ¿Lo estás buscando de nuevo? No. Creo que te dejó entrar que ya no quería estar contigo. Creo que quedó clarísimo eso la última vez, y yo estuve presente. ¿Qué quieres? No voy a regresar contigo. No quiero que regrese conmigo. ¿Para qué me estás marcando? ¿Quieres algo de mí o qué pedo? Ay, no mami, yo qué quisiera de ti. ¿Para qué me estás marcando tú, no mames? Pues no sé, pendejo. Dime. ¿Cómo me estás diciendo, idiota? Tan urgida estás que me estás buscando. ¿Urgida? Ok, ¿urgida de qué, güey? Ni se detiene el tiempo, y ya creo que das cuento atrás, no mames, deja de molestarnos, y ahí ya no te quiere. Güey, pues ya supérame, entonces, ¿para qué me estás buscando? Si muy bien estás, ¿para qué me buscas? No mames, no, yo obviamente no sé qué m****as. Te marcó, ni yo no te marqué, no me interesa hablar contigo, mejor déjalo de ch***ar, mira. Si quieres regresar con Jair, no se va a armar. Te dejo a ti por mí, y ya, se acabó el cuento, ¿no? ¡Ay, güey! ¿Tú todavía sigues creyendo que me dejó a mí por ti? Ay, pues no, entonces, ¿qué? No mames, qué m**** morro de cara de mierda. Pues mira, cara de mierda, ¿no? Te dejo así, y seguido conmigo, entonces, la mierda al final, pues ya vemos quién es. Es que estás bien p****a, neta. ¿Tú piensas que no te va a hacer lo mismo que piso a mí? ¿Te va a dejar? Pues no creo, yo lo tengo muy feliz y muy satisfecho, no creo que lo haga, la verdad. Y así decía yo, y mira, me cambió por una basura. A ver, ¿no tienes que un fantasma respeto para empezar porque yo no te estoy diciendo nada? En segunda, creo que ya habíamos hablado de esto, no sé qué ch****a quieres, porque te estás marcando, y ahí no quieres saber de ti, inclusive, me habló antes de ti. Entonces, no sé, si quieres regresar con él, no se va a armar, hermano, dice puras mamadas de ti, que nos reímos hasta de pie, güey. ¿Ah, sí? ¿Y tú sabes lo que a mí me decía decir? Ah, ¿qué te decía? Ay, mi amor, no estoy obsesionada pormigo, pero esta p****a que no sé qué, no, mami, ¿qué crees? Ah, ¿decía que yo me creía p****a? ¿Sí? Ok, ahora resulta que soy una p****a nada más porque estoy más buena que tú, güey. Ay, sí, güey. Entonces, ¿por qué? Pues no te hubiera cambiado, si estuvieras bien, si lo complacieras. Te quiere para un rato, güey. A ver, llevamos, llevamos cinco meses, y vamos súper bien, a ti ya te dejó en el olvido, creo que ya es momento de que lo sospires, te relajes, te busques una vida, un p****a batito medio mediocre, que te medio atienda, y nos dejes en paz a nosotros, nos juntamos súper bien. Ay, pues sí, p****a llevan cinco meses conmigo, uno a cuatro años, güey. Pero mira, se fueron en la m****a sus cuatro años, porque presidió a mí, güey. Te presidió a mí. Ábrelo. No, 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 los tengo súper abiertos, los tengo muy enormes, no vas a conseguir nada con Gail, y Aire está muy enamorada de mí, yo estoy muy enamorada de él, y vamos a estar juntos siempre, ¿ok? Güey, ni quién nos pele, neta, a mí me hicieron la llamada, yo no tengo por qué andarlo sin cama, me atina a ese pelado, y te gusta estar con ese güey, y te gusta estar con la m****a, te revuélcate con él, al final de cuentas, ya nos dimos cuenta, güey, que vale para pura m****a, o sea, tanto tú como él, tú por aceptarle y seguirle el jueguito, y ese güey por hacerme ilusiones donde no las hay, güey, vas a ver que te va a dejar, del m****o que le sigues creyendo, ya, eso yo no sé a mí, güey, eso es de p****o que le dejas como tú, ¿bueno? Ay, ¿qué m****o quieres? Sí, pues no m****o, me estás marcando, ¿qué quieres? Que yo no fui, o sea, que estás volviendo a marcar, morra, ya, espéralo, ¿qué quieres? yo no fui, ya, 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 que es una broma, que es una broma, no, no, estás impidiosa, la verdad, si tu p****o me voy a matar, pero por los d**os, te m****o,